Música Hola, ¿qué tal amigos de Informados de Ecuador? Estamos iniciando esta transmisión para comentarles que en estos precisos momentos está arribando el convoy de vacunas contra el COVID que viene desde la ciudad de Guayaquil los mismos que serán ingresados acá al centro de salud Pumapunga El día de mañana se tiene previsto que este medicamento será repartido en diferentes hospitales de la ciudad y también en Azor En este preciso instante, como ustedes pueden observar en este camión vienen 780 vacunas que serán entregadas 108 al Hospital Vicente Corral Moscoso 54 a Solca al Hospital de Líe 162 y en el Hospital de Azogues 66 Este vehículo salió a las 9 de la mañana al momento está arribando ya la ciudad de Cuenca vino disociado por unidades élites de la Policía Nacional a los amigos que nos están siguiendo a través de esta página que ustedes pueden observar gran contingente de los entes competentes de seguridad así debería estar en las calles combatiendo la inseguridad algo increíble, ¿no? ustedes pueden observar este es el contingente que se encuentra en los exteriores del centro Pumapungo de la avenida Huayna Capa un paso completamente restringido para los medios de comunicación fotografías antes se habían ya difundido en redes sociales y en este medio donde se pudo apreciar una caja con las 780 dólares Esto es amigos de Informeros de Ecuador que nosotros les podemos comentar desde la avenida Huayna Capa en los exteriores del subcentro de salud Pumapungo hace instantes ingresó ya el camión que transportaba las 780 vacunas contra el COVID que serán aplicadas al personal que se encuentra en primera línea el día de mañana a partir de las 6 horas las dosis serán distribuidas 108 en el hospital Vicente Corral Moscoso 54 en el hospital de Solca también en el hospital del IES 162 y 66 serán entregadas en el hospital Romero Catañer de la ciudad de Azores por acá algunos ciudadanos que se encuentran circulando por la avenida Huayna Capa están preguntando si es que hay manifestaciones si hay una alerta de bomba no amigos no hay ningún tipo de esa novedad nada más 780 vacunas que llegaron a la ciudad de Cuenta estas vacunas son contra el coronavirus desde la ciudad de Guayaquil fueron transportadas esta mañana debido a esto pues hay gran contingente tanto militar como policial custodiando en los exteriores del centro Pumapungo y el paso restringido completamente a medios de comunicación nosotros vamos a cerrar esta transmisión haciéndoles un pequeño recuento de este evento que se está realizando lo que se está dando en este momento acá en la avenida Huayna Capa en los exteriores del centro de Pumapungo esta mañana desde Guayaquil a partir de las 9 horas fueron trasladadas 780 vacunas en un camión hasta la ciudad de Cuenta el mismo que vino custodiado por unidades de élites de la policía nacional mañana se tiene conocimiento que a partir de las 6 horas las vacunas serán entregadas en los hospitales de Cuenta en el Vicente Corral 108 Solca 54 IES 62 y el Hospital Homero Castañeda de Asogues 66 esta es la novedad sin embargo ha habido gran movilización de los entes encargados de la seguridad tiene custodia en los exteriores del Tumapungo gracias amigos de Informados Ecuador que tengan una excelente mañana feliz jueves